En Sinaloa, en el transcurso de las últimas semanas, mi compañero Daniel Villalobos y su servidora acudimos justo a las vías del tren en este crucero que se encuentra por el boulevard Rolando Arjona en Culiacán para analizar este tipo de situaciones en compañía con organizaciones de la sociedad civil que han estado haciendo un balance de lo que desafortunadamente se ha estado reportando en Sinaloa y lo que se requiere para poder evitar estos accidentes. En el municipio de Culiacán, justo por el boulevard Rolando Arjona, en este crucero que atraviesa el boulevard se han reportado dos accidentes de tránsito en el que desafortunadamente una persona perdió la vida. Los trenes de carga que cruzan por el estado de Sinaloa desde hace unos años están generando un problema de accidentes viales. La falta de herramientas para alertar a los automovilistas sobre el paso de la unidad, señalan desde la organización Ola Verde, es una de las causas de los accidentes. El reglamento de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes establece que es obligación de estos dos entes colocar la pluma automática. Es la propuesta que está, por eso estamos aquí, para que la SCT y Ferromedas de una vez por todas ya coloquen la pluma automática, porque la pluma automática juega un papel de barrera que bloquea el tráfico vehicular al paso del tren. Y como ustedes pueden ver, aquí no hay pluma automática. Las luces amarillas no funcionan, los semáforos. Tan solo por el boulevard Rolando Arjona en Culiacán cruzan de lunes a domingo 350 mil autos. En Sinaloa existe el registro de 90 cruceros que representan un riesgo para los automovilistas. En Culiacán, este del boulevard Rolando Arjona y en Mazatlán el crucero de la Santa Rosa. El tren carguero en 24 horas tiene un registro de cruzar en tres ocasiones por el lugar. Pero la ley establece las medidas de seguridad, las medidas que garantizan seguridad en un cruce, en un cruce urbano como es este, es prioridad. En otras ocasiones nos ha dicho la SCT, no tenemos presupuesto, no estamos pidiendo para los 14 cruces que hay en Culiacán, estamos solicitando para este, nada más. Para los 90 que hay en Sinaloa, no, para este. Este es el más transitado de Sinaloa. Carlos Contreras considera que es indispensable la instalación de un sistema de plumas eléctricas. En Sinaloa, en agosto del 2016, el gobierno en turno recaudó fondos para instalar un sistema de seguridad en cruces del tren. Asimismo, impulsó una campaña de crear conciencia y cultura de la prevención. Integrantes de la sociedad civil en diferentes ocasiones han solicitado a las autoridades en turno de gobierno del estado y de la SCT atienda un programa preventivo para evitar más tragedias. Se instalaron los postes para la ubicación de plumas eléctricas, proyecto que hasta el momento no ha quedado concluido. Sinaloa, en agosto del 2016, el gobierno en Apple, la bebida de la sociedad civil en los ciudadanos.